Yo me creía todo en este mundo Yo creía que era grande en este mundo Pero no sabía que había uno que era más poderoso Quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú Sí que era más poderoso Quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú Y un día me he ofensado enemigo Oye, mira, holmo Yo soy tu Cristo de la gloria Aquel que es preciso Que te he hecho en la isla dejanza mía Quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú Quítate tú, tu Cristo de la gloria Oye, mi marido Y cuando me digo así Oye, todo mi cuerpo Quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú Ahora yo sé que no soy yo Para que tú veas solo un Cristo Quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú Quítate tú, quítate tú, quítate tú Quítate tú, quítate tú quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú, quítate tú pa' ponerte yo, quítate tú. Porque yo creía que yo era el más especial, oía de este mundo, pero Cristo es más poderoso. Y me envió, me dio el papel, ahora tú seguirás mi camino, y yo humillé a los tíos de él. Y le di en el Cristo, ahora me quito a Dios, quítate tú, quítate tú, quítate tú, quítate tú. Para que te pongas tú, porque tú eres tu Cristo, tú eres quien cambió mi vida. Ahora sí. Oye, a quien no le gusta que cante chanza, quítate tú, papá, yo, quítate tú. Quítate tú, quítate tú, quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú.